¿Qué es el Instituto de Estatutos? ¿Qué es el Instituto de Estatutos? Estuvo muy interesante en realidad por los temas de la reforma estatutaria. He aprendido bastante sobre artículos del Estatuto que desconocía. Y bueno, con instancias como Oster o Carlos que siempre nos animan a seguir el camino de la gestión y animados sobre todo para mejorar el movimiento.